Voy a pedirle por favor que vayamos a la tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 1 es solo un capítulo ahí y vamos a ir al versículo 1 dice el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad dice versículo 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma y usted ha escuchado seguramente este versículo seguramente ha sido expuesto muchas veces aquí pero yo quiero ponerle un aspecto importante yo quiero agregar algo importante acerca de este versículo que muchos de los cristianos hemos tomado en muchos casos cuando estamos pasando por problemas económicos pero desgraciadamente no nos damos cuenta de que este versículo tiene mucho más mucho más de donde podemos tomar y en primer lugar quiero que vea que la biblia dice que al señor le interesa que usted prospere y la prosperidad de dios no siempre tiene que ver con lo material la prosperidad de dios tiene que ver también con la salud la prosperidad de dios tiene que ver con las relaciones hay muchas personas que están prosperando materialmente pero ya perdieron su matrimonio y hay otros que están trabajando mucho y tienen buen dinero pero ya están enfermos así que hay personas que creen que la prosperidad siempre tiene que ver con lo material la prosperidad a la manera de dios tiene que ver con lo material tiene que ver con la salud y tiene que ver con tus relaciones por qué razón esto es importante porque la prosperidad de dios es integral la prosperidad de dios no tiene que ver solamente repito con lo material tiene que ver con tu salud con tu bienestar y tus relaciones con los demás así que la prosperidad de dios es integral por esa razón aquí el apóstol juan le está escribiendo a un amigo y este amigo está siendo felicitado porque lo están felicitando porque ahora sabe juan que este amigo está en la verdad y quién es la verdad cristo jesús así que él dice yo quiero que tú seas prosperado y así como está prosperando tu alma así como estás cambiando en tu manera de vivir en tu manera de de conducirte en la vida así como tu carácter ha sido cambiado así como tu salud está muy bien así yo quiero que prosperes en lo material porque mire lo que dice repito mire lo que dice dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas eso habla no solamente de las cosas materiales sino de la salud y de las relaciones y dice y que tengas salud porque finalmente si usted tiene dinero pero no tiene salud usted no va a poder comer nada de lo que usted sacó producto de su trabajo y además dice así como prospera tu alma y póngame mucha atención porque este es el enfoque de esta predicación de esta enseñanza voy a hablar del alma y que es el alma el alma es tus emociones el alma es tu voluntad el alma es tus pensamientos como sé que todos están aquí entendiendo que es el alma simplemente usted debe de saber que el alma tiene que ver con lo que está pensando en este momento con sus emociones quizá usted en la mañana tuvo tristeza quizá usted en el mediodía estuvo lleno de coraje por alguna razón esos pensamientos y esos sentimientos se involucraron en usted eso es el alma además usted tomó decisiones eso es su voluntad y también es parte del alma así que el alma es tus pensamientos tus emociones y tus decisiones eso es el alma entonces el apóstol Juan está diciendo quiero que tú prosperes en todas las cosas así como están prosperando tus pensamientos que desde luego estás con Cristo Jesús así que tus pensamientos deben de ser de Cristo Jesús quiero que así como están prosperando tus emociones que tienen que ser buenas emociones así también quiero que prosperes en las cosas materiales pero aquí es donde vamos a hablar precisamente de esos cuatro pilares de esos cuatro castillos que me ayudan a prosperar o que son los principios bíblicos extraídos de la vida de José el soñador si usted lee la vida de José el soñador va usted a descubrir que hay cuatro pilares cuatro castillos en México le llamamos castillos a eso que está sosteniendo esta parte de la estructura y también le llamamos columnas cuáles son las cuatro columnas de la prosperidad y todo esto mirando la vida de José voy a comenzar por decirle que José que José no solamente soñó José tuvo sueños cuando era un niño cuando era un adolescente usted conoce bien la historia la historia de José el soñador le tenían envidia a sus hermanos porque él soñaba sueños de grandeza pero sabe que los sueños si los sueños que usted tiene se le olvidan usted simplemente soñó como todo ser humano sueña porque todos soñamos algunos olvidan sus sueños pero todos soñamos si usted sueña y los sueños permanecen continúan a lo largo de los años es que esos sueños le pertenecen a Dios porque el pensamiento de Dios permanece para siempre pero si usted soñó algo horrible o usted soñó algo muy bueno el día de hoy y usted se acostó con el estómago muy lleno pues seguramente ese sueño es producto de la mala digestión y no le haga caso porque seguramente se le van a olvidar pero todo sueño que es de Dios prevalece todo sueño que Dios nos pone continúa a través de los años y esa es la razón de por qué es importante que valoremos todas esas cosas que usted tuvo desde niño que usted pensó y no se le iban de la cabeza y pasaron los años y los años y usted seguía con esos pensamientos que seguramente pudieron haber sido también un sueño si eso no se le quita de usted eso es una señal de que eso le pertenece a Dios y usted tiene que trabajar sobre esos sueños de Dios porque los sueños por sí solos nunca llegarán a ser realidad salvo que usted trabaje en ellos y le voy a decir que a veces las personas creen que esos sueños simplemente se los va a llevar el viento pero aún cuando son de Dios y a usted se le olvidan Dios va a terminar por hacerlo realidad aunque a mí se me olviden él me va a recordar él me va a ayudar a encaminarme en todo lo que Dios tiene planeado así que le voy a resumir cuáles son esos cuatro pilares de la prosperidad de José pero son cuatro pilares que son principios bíblicos para todos nosotros así que el primer pilar de la prosperidad si usted quiere prosperar usted necesita primeramente vivir en la justicia de Dios usted necesita vivir en la santidad de Dios usted necesita vivir en la rectitud de Dios Dios no prospera un adúltero Dios no prospera a un joven que está fornicando con su novia Dios no prospera a un ladrón que tiene un taxi y alteró el taxímetro Dios no prospera a una persona que está vendiendo las las arepas o los pasteles mucho más del precio que debe darlos Dios no prospera la injusticia Dios no prospera a los pecadores ese es el primer pilar y le voy a poner sólo dos versículos para que usted pueda entender que esto es un principio bíblico y si alguien me dice pastor yo conozco a gente malvada que está prosperando solamente son apariencias eso es momentáneo tarde o temprano esa persona va a dar cuentas y seguramente va a pagar porque Dios no paga siempre pero o más bien Dios no paga diario pero finalmente paga así que mire lo que dice proverbios capítulo 13 versículo 21 si me pueden ayudar aquí por favor con los versículos proverbios capítulo 13 versículo 21 mire lo que dice aquí el mal perseguirá a los pecadores el mal alcanza a los pecadores más los justos serán premiados con el bien tarde o temprano portarse bien paga bien versículo 13 22 el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo el pecador puede ganar buen dinero robando pero tarde o temprano un justo va a percibir lo que ese pecador estuvo juntando con mucho esfuerzo yo conozco a gente que trabaja muy duro pero es ladrona y tiene empleados a veces los empleados aprenden el oficio del patrón y los empleados se van y ponen también su su negocio y prosperan más porque ellos son justos o simplemente están caminando con Dios y se portan mejor que el patrón tarde o temprano el patrón pierde todo en un ajuste de cuentas pierde todo en una cobranza de el sistema tributario a veces el patrón es robado secuestrado y pierde todo porque toda persona que vive en la maldad no será prosperada para siempre sólo esa apariencia que por un momento prosperan pero más tarde esa persona puede perder todo en un momento pero dice aquí que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos estoy en el versículo 13 22 de proverbios el bueno dejará herederos no solamente a sus hijos sino a sus nietos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo versículo 13 25 proverbios 13 25 también ahí dice el justo come hasta saciar su alma más el vientre de los impíos tendrá necesidad así que el primer pilar de la prosperidad es vivir en santidad vivir en rectitud si usted es una persona que no ha conocido a Dios y usted vive de una manera impía usted tiene que arrepentirse y no vale escúcheme bien no vale encubrir los pecados si alguien quiere prosperar materialmente y en otras áreas de su vida no puedes encubrir tus pecados usted podrá encubrirlos delante de su vecino delante de su amigo delante del pastor delante de los hermanos de la iglesia usted podrá parecer que es la persona más justa y recta de la calle de la avenida quizá de la colonia o del barrio pero delante de los ojos de Dios no podemos nosotros engañarlo no podemos mentirle proverbios 28 13 usted lo ha leído muchas veces proverbios 28 13 dice el que encubre ayúdeme por favor a ponerlo para que usted no pueda buscar y pueda rápidamente entender lo que estoy hablando proverbios 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia para que vuelva a tener trabajo para que no se le enfermen sus hijos porque donde gasta la gente su dinero pues en accidentes en enfermedades que ya se enfermó el niño hay que gastar de más que ya tuvo un accidente hay que pagar los daños del accidente ahí se le va a la gente su dinero pero cuando usted vive en santidad cuando usted vive como Dios manda usted siempre le confiesa sus pecados a Dios y eso ayuda porque usted se va a dar cuenta que cuando usted guarda un pecado usted no puede prosperar hay personas que han ocultado la fornicación que tuvieron con el novio hay mujeres que han abortado y nunca le han platicado a Dios nunca le han confesado a Dios su pecado si si eso lo hiciste hace años pero nunca se lo confesaste lo tienes guardadito esos pecados impiden que las personas puedan prosperar hasta que los confiesas a Dios y te apartas de esos pecados entonces comienza la prosperidad esa palabra prosperidad es la misma palabra que justamente se usa en el nuevo testamento y la prosperidad en el antiguo testamento también tiene que ver con shalom la palabra shalom tiene que ver con la palabra paz una persona que prospera es aquella que está en paz en paz con Dios y en paz con su prójimo pero también existe otro versículo que voy a ponerle que es el salmo el salmo 112 el salmo 112 vaya rápidamente al salmo 112 o ayúdeme a ponerlo por favor el salmo 112 nos dice también que una persona que ama a Dios seguramente lee la biblia y cuando usted lee la biblia decidase irse a pecar usted no puede léase la biblia todos los días unos 20 30 minutos mínimo y sálgase a pecar y no va a poder dice el salmo 112 versículo 1 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita versículo 112 3 bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre y cuál es la condición que ames la palabra de Dios que leas la palabra y la obedezcas esa es la condición para prosperar así que este es el primer pilar de la prosperidad ser una persona que vive en la justicia en la rectitud en el temor de Dios en la santidad pilar número 2 vayamos ahora al pilar número 2 salmo 128 versículo 2 salmo 128 versículo 2 cuál es el segundo pilar de la prosperidad el que usted sea buen trabajador hay mucha gente que quiere prosperar y se y se guarda para vivir en santidad pero no le gusta trabajar es una persona perezosa es una persona floja es una persona que generalmente ruega a Dios cuando pierde el trabajo o no lo tiene ruega a Dios no encontrarlo porque es aquella persona que se levanta a las 12 del día y va a buscar trabajo y dice que no lo encontró pero es que los trabajos los ofrecen a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana esta persona que no le gusta trabajar tarde o temprano va a quedar en la pobreza salmo 128 2 dice cuando comierais el trabajo de tus manos bienaventurados bienaventurados serás es decir dichoso feliz serás y te irá bien comer lo que produce en tus manos o lo que produce tu mente si trabajas en una oficina si trabajas en un lugar donde te sientas delante de una computadora estás usando tu cerebro o estás trabajando en una en una en una tienda con tus manos estás trabajando y produciendo con tus manos el trabajo es lo que nos dignifica incluso muchos no se han convertido a Cristo Jesús porque tienen padres flojos holgazanes que no trabajan los hijos dicen no mi papá no ha cambiado mi papá no tiene ni siquiera para darnos para una gaseosa o quizá la esposa dice no yo no quiero saber nada del evangelio porque ese hombre que dice ahora que es aleluya que es cristiano evangélico no trabaja se la pasa toda la mañana en casa y no sale a trabajar y esa familia sufre penurias penalidades y por esa razón las mujeres no respetan a los hombres hay otro versículo que dice también proverbio 6 9 proverbio 6 9 dice perezoso hasta cuando has de dormir hasta cuando te levantarás de tu sueño versículo 6 10 dice un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo versículo 6 11 así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado hay personas que dicen yo no sé por qué ese vecino no es cristiano y está prosperando y tiene buen tiene buenos ingresos se le ve la casa mira qué casa tan bonita nosotros llegamos antes ese llegó después y mira la casa preciosa que ya construyó y no va a la iglesia con nosotros y si usted escudriña la vida de esa persona quizá puede ser hasta un sicario un narcotraficante pero sabe eso definitivamente como ya lo dijimos eso se va a caer pero tarde o temprano usted se va a dar cuenta que hay un factor importante aunque es un pagano y un mundano le gusta trabajar y si a una persona le gusta trabajar eso es suficiente para que las personas prosperen aunque no estén con dios hay muchas personas que usted envidia quizá su patrón el jefe todas las personas que usted las mira prosperar serán paganas pero tendrán algo en común les gusta trabajar se levantan a las a las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana y a las once de la noche se van a acostar y usted dice este hombre trabaja y trabaja yo no sé cuánto tiene tiempo con su familia pues no lo tiene ese hombre ya está prosperando muy bien porque trabaja mucho aunque no pasa tiempo con su familia pero hay algo que sí podemos imitarle que es una persona diligente que quiere decir diligencia trabajar a tiempo y bien hecho una persona diligente es aquella que trabaja a tiempo y bien hecho ese es el segundo pilar de la prosperidad y alguien va a decir pero yo conozco a unos hermanos que no están aquí porque están trabajando y acaso eso le gusta a dios no claro que no usted y yo no podemos hacer del trabajo un dios el trabajo y el dinero no son señores ni dioses son siervos mire lo que dice éxodo 28 este es un mandamiento por si alguien dice no es cierto yo he sido una persona que ha sido prosperada sin trabajar eso es mentira porque la biblia mismo lo avala éxodo 28 dice seis días éxodo 29 seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es día de reposo para que oba tu dios quiere decir que seis días mínimo tenemos que trabajar si alguien aquí quiere empezar a prosperar en el área material y en todas las demás áreas con dios necesitas trabajar en serio y la biblia dice seis días dichoso el que trabaja cinco días allá en méxico los trabajadores del gobierno trabajan cinco días descansan el sábado y el domingo completos dichoso aquel que trabaja cinco días pero la biblia dice que son seis y hay que descansar uno al menos pero ese descanso es para quien para dios además de que me levanto tarde y recobro energías ese domingo lo dedico para la gloria de dios así que aquí está el segundo pilar de la prosperidad ser buen trabajador ser diligente y vamos al tercer pilar de la prosperidad vamos al tercer pilar de la prosperidad y este pilar o este esta columna de la prosperidad ya no es tan fácil de cumplir hace que muchas personas vayan para atrás acuérdese que para construir un edificio necesitamos cuatro pilares usted no puede construir un edificio sólo con dos pilares atrévase a poner dos pilares y construye un edificio se le va a caer mínimo necesita usted cuatro pilares dos pilares aquí dos pilares aquí son cuatro mínimo cuatro si usted pone más de refuerzo eso es mucho mejor pero para construir un edificio necesitamos mínimo cuatro pilares dos aquí y dos aquí esos son los cuatro pilares que le estoy hablando para construir la prosperidad que dios tiene para nosotros hay que cumplir con estos cuatro pilares ya le puse el primer pilar vivir en la santidad vivir en la justicia de dios no ocultarse los pecados confesárselos a dios inmediatamente el segundo pilar ser buen trabajador ser diligente en lo que haces voy con el tercer pilar el tercer pilar de la prosperidad es ser generosos vamos a segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 segunda de corintios 9 6 dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente segará que es generosidad la palabra generosidad se define en el diccionario como aquella acción que se da con alegría una persona es generosa cuando comparte cuando da con alegría si tú vienes a dar tu ofrenda o tu diezmo enojado eso quiere decir que no eres generoso una persona generosa hasta se ríe hasta viene contenta alegre cuando da algo a otra persona no le duele cuando da algo a la iglesia no se enoja cuando da algo a la iglesia o a otra persona se siente tranquilo se siente feliz se siente como que está haciendo lo que debe de hacer una persona generosa que viene con alegría a dar a dios o a darle al prójimo esa es precisamente una persona generosa una persona que viene con alegría por eso la biblia dice que el alma generosa será prosperada y también dice aquí cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza porque si vienes con tristeza ya no es generosidad ni con ni por necesidad no porque haya que comprar el equipo de sonido nuevo no tampoco usted tiene que venir a dar aunque no le pidan aunque no le digan que hay que arreglar aquí o hay que arreglar allá usted debe de dar y además dar con alegría también dice aquí cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama al dador alegre esa es la definición de generosidad dar con alegría y toda persona que quiere darle a otra persona o quieres prestarle dinero a otra persona si se lo vas a prestar y te enojas o le vas a prestar a tu mamá a tu papá a algún familiar y te enojas es porque no eres generoso hay personas que por ejemplo tienen al hijo jugando fútbol y de repente el hijo les dice mamá voy a invitar al equipo a comer a la casa y cuando llega todo el equipo de 11 jugadores de fútbol usted lo primero que hace es enojarse y le dice a su hijo me las vas a pagar para que los traes pero hay personas que cuando ven venir al equipo de fútbol de su hijo se ponen felices y contentos sacan la mejor despensa van a buscar a la cena y dicen aquí hay frijoles aquí hay arroz aquí hay huevo vamos a hacerle unas ricas arepas unas ricas empanadas y todos comen y se van felices y la acabó su despensa pero como es generosa seguramente mañana o pasado mañana pasará alguien y le dirá oye hermana mire mire sentí en mi corazón traele esta despensa no lo sé si lo necesita o no pero sentí en mi corazón y venga aquí está o una persona dice qué pasó me quedé sin 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 alimentos para la semana una persona generosa no se preocupa ella sabe que al otro día va a ver dios va a bendecirlo de alguna o de otra manera porque eso implica que esa persona por eso vive segura vive confiada y por eso no se enoja cuando da por eso dice también lucas capítulo 6 versículo 30 lucas 6 30 a cualquiera que te pide dale y el que tome lo que es tuyo no le pidas que lo devuelva lucas 6 31 y como quieres que hagan los hombres con vosotros así también hacer vosotros con ellos hay personas que se quejan a veces de los hermanos porque dicen en esta iglesia puro hipócrita ese hermano tiene dinero y yo le pedí cinco mil pesos y no me prestó ni cinco mil pesos y usted se va ofendido y usted se va molesto pero sabe le voy a decir algo quizá usted le han pedido también esa cantidad de usted no lo ha dado la gente no sabe que lo que sembramos cosechamos hay personas que dicen porque nadie me visitó en el hospital cuando estuve enfermo porque tú no lo sembraste porque tú no lo diste pero te aseguro que cuando te enteres que un hermano está enfermo y vas a visitarlo y después vas a visitar a otro seguramente cuando tú te enfermes van a hacer lo mismo contigo te van a visitar porque lo que sembraste es lo mismo que vas a cosechar esto es lo que quiere decir este versículo usted no puede cosechar dinero si usted no ha sembrado dinero usted no puede recoger dinero si usted no lo ha dado por eso dice también lucas 6 38 da y se te dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con la que mides te volverán a medir así que todo lo que queremos que los hombres hagan con nosotros eso mismo tenemos que hacer algunos dirán pastor yo tengo problemas económicos la verdad es que por eso es que no doy precisamente por eso los tienes cuando aprendas a darle a una persona necesitada dios endeuda contigo porque eso está sembrando y eso mismo vas a cosechar con la misma medida con la que mides es precisamente lo mismo que vas a recibir si tú siembras odio vas a cosechar odio si tú siembras amor vas a cosechar amor si tú siembras dinero vas a cosechar dígalo dígalo no se me duerma si tú siembras amor vas a cosechar amor si tú siembras odio vas a cosechar odio si tú siembras dinero vas a cosechar es la ley de la siembra la cosecha todo lo que el hombre sembrar eso mismo cosechará así que muchas veces la gente se pregunta aquí le tengo que dar primero a dios porque el primer mandamiento dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y después amarás a tu prójimo como a ti mismo como tenemos que ser generosos primero con dios y después con tu prójimo ese es el tercer pilar ya estoy terminando ok voy con el cuarto pilar así que llevamos tres pilares de la prosperidad pilar número uno cuál es el primer pilar vivir en santidad en rectitud vivir como dios manda dios no bendice a los pecadores dios bendice solamente a los justos y la justicia no es nuestra es de cristo jesús en nosotros número dos el segundo pilar de la prosperidad es ser buen trabajador aún la gente malvada impía si es buen trabajadora seguramente va a prosperar desgraciadamente ellos no tendrán una prosperidad integral porque de qué sirve que tienen dinero si andan huyendo huyendo de la policía eso no es verdadera prosperidad la prosperidad de dios es integral implica que prosperes en lo material pero también sobre todas las cosas en tu salud y en tu alma y pilar número tres lo acabamos de ver dios dios quiere que seamos generosos si tú no aprendes a ser generoso no esperes que dios te pueda saciar leas en su casa proverbios 11 24 que dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare será saciado y cuarto pilar de la prosperidad proverbios capítulo 21 versículo 20 cuál es el cuarto pilar de la prosperidad que seamos buenos mayordomos el domingo pasado el pastor estaba explicando precisamente eso que usted y yo somos mayordomos quién es un mayordomo es una persona que está administrando una casa no es el dueño el dueño es el patrón el dueño es precisamente el que le dio todos los recursos al mayordomo es la persona que se encarga de administrar los recursos de una persona que seguramente rica que somos los seres humanos mayordomos los seres humanos somos mayordomos porque la biblia dice que con nada hemos venido a este mundo usted no nació con automóvil usted no nació con casa usted no nació con ropa usted vino al mundo desnudo y cómo cree que nos vamos a ir desnudos gracias a dios que los que mueran en santidad dice la biblia que honrosa esa jehová la muerte de sus santos los vestirán quizá te van a vestir con tu mejor traje tú tú eres una mujer te van a vestir con tu mejor vestido porque moriste en la familia ellos te van a vestir pero si moriste en la impiedad algunas veces en la morgue la gente la incineran desnuda porque venimos desnudos a este mundo y desnudos nos vamos a ir entonces dígame usted te podrás llevar tu auto al cielo te podrás llevar tu casa al cielo no todo eso se queda aquí porque sólo no los prestaron sólo es prestado y si es prestado tenemos que dejarlo aquí cuando nos vayamos de regreso y si como hijos de dios nos vamos al cielo usted y yo no podemos ir allá con nada de eso porque ahí no se necesita eso ahí las calles son de oro las las calles y las puertas son de perlas y usted y yo no nos vamos a llevar nada sólo no los prestaron pregúntese usted si tiene un negocio y usted va con su negocio y se lo entrega a otra persona y cuando llega usted pide cuentas a ver yo te dejé 20 pasteles y 30 arepas a ver dónde está el dinero y la persona se pone roja porque dice ya me los gasté usted llegó después de una semana por su dinero cómo es eso yo te encargué tú no eres dueño de estos pasteles ni estas arepas tú cometiste abuso de confianza yo te encargué mi negocio usted cree que le va a dar más arepas y le va a dar más pasteles a vender no así es dios con nosotros cuando tú no eres buen administrador de lo que dios te da no te da más por más que te empeñes en trabajar por más que vivas en santidad si tú eres una persona despilfarradora si eres una persona que no está administrando bien los recursos de dios seguramente dios no te va a dar más porque dios va a exigir cuentas de lo que te dio acuérdese de la parábola de los talentos al que le dio dos regresó dos más al que le dio cinco regresó cinco más al que le dio uno que hizo lo enterró y le dijo oye siervo malvado soy negligente yo te di este talento para que me lo multiplicar así si no podías tú me lo llevaras con los banqueros así que dios va a venir a pedirnos cuentas de todo lo que nos dio solo somos administradores por eso dice proverbios capítulo 21 versículo 20 tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a dios más el hombre insensato todo lo disipa más el hombre insensato todo lo despilfarra así que una persona que es insensata es una persona que recibe su salario y el fin de semana ya no tiene nada tiene auto pero no tiene casa se compró una buena ropa y un buen teléfono celular pero todavía no da ni el enganche para su casa eso no es saber invertir usted está comprando bienes que se descomponen y que cuando usted quiera vender si acaso los vende van a valer menos precio eso no es ser buen mayordomo tenemos que hacer uso de los recursos que dios nos da para que se multipliquen y cuando venga el señor nos pida cuentas y nos diga a ver yo te entregué este dinero te entregué este negocio te entregué tu familia te entregué estos estos bienes y riquezas que hiciste con ello por eso es que el cuarto pilar de la prosperidad es ser buenos mayordomos y déjeme decirle que romanos 12 dice que ese es un don el don de la administración ese es un don de dios pero casi nadie lo pide todos piden dinero en lugar de pedir administración todos piden dinero en lugar de pedir sabiduría acuérdese que salomón fue un hombre que tenía deseos de gobernar al pueblo de dios pero él se sentía tonto y pidió sabiduría no pidió dinero pidió sabiduría porque son los sabios los que saben administrar bien el dinero son las personas administradoras las que reciben más para administrar pero el que recibe lo que no es suyo y lo despilfarra no le dan más muy bien voy a concluir y alguien va a decir y qué tiene que ver esto con jose vayamos para terminar a génesis por favor todo lo que le acabo de decir está inspirado en la vida de jose el soñador y póngame mucha atención porque voy a concluir quiero que vaya a génesis capítulo 37 génesis 37 estos cuatro pilares de la prosperidad no fallan no fallan por 23 años por 26 años yo los he vivido 26 años llevo de cristiano y jesús ha sido fiel cumpliendo estos cuatro pilares de la prosperidad pero voy a mostrarle que esto no es porque yo sea diferente a usted esto es para todos los hijos de dios si usted guarda estos cuatro pilares usted podrá ser bendecido como lo fue jose pero algo importante quiero remarcar para terminar génesis 37 2 dice esta es la historia de la familia de jacob jose siendo de edad de 17 años era un adolescente apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de vilá y los hijos de silpa versículo 37 3 me estoy saltando y amaba israel a jose más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores pero además de que era amado por su papá era el favorito de su papá eso es importante las personas que crecen con amor de su papá o de su mamá y que siempre las consideran importantes son personas que van a crecer seguras pero escuche él tenía sueños y sus hermanos le tenían envidia por los sueños lo que no sabían es que los sueños se los ponía a dios póngame mucha atención yo comencé diciendo que los sueños de dios permanecen para siempre no se olvidan los sueños que que vienen producto de la mala comida eso se olvidan y solamente te dan diarrea y se acabó los sueños de dios pasan los años y tú sigues recordándolos pero sabe estos sueños eran sueños eran sueños de lo que llegaría a ser jose cuando fuere grande y él tuvo la envidia de sus hermanos y lo vendieron usted conoce la historia lo vendieron como esclavo a egipto vayamos rápido a génesis 39 1 note jose llegó a egipto como un dígalo por favor cuál era su profesión cuando llegó egipto esclavo esclavo un esclavo no recibe salario un esclavo sólo recibe comida y vestido un esclavo no le pagan por lo que trabaja es el trabajador más inferior de todos los trabajadores un esclavo sólo se contenta con comida y vestido no es dueño de nada ni siquiera de sus hijos si los tiene el esclavo le pertenece al amo y si el esclavo se casa en la hacienda del amo y engendra hijos los hijos también son del amo así que jose llegó con el trabajo más inferior de todos los trabajos por lo para los que dicen que llegaron a cúcuta sin nada ya pasaron 20 años y no tiene nada aquí vemos a jose que llegó como esclavo no era dueño de nada ni de su propia vida fue comprado su vida no le pertenecía era simplemente de otra persona llegó con el trabajo más bajo de todos los trabajos pero vea como los cuatro pilares funcionaron la biblia dice versículo 39 2 más jehová estaba con jose ahí está y si hijo y si dios estaba con jose jose estaba con dios y usted conoce la historia de este hombre bueno aquí era un joven aquí todavía tenía aproximadamente seguramente entre 18 y 20 años un jovencito pero a pesar de que era joven estaba con quien con dios un joven que desde pequeño amó a dios y temía a dios acuérdese que temor a dios es lo que necesitamos para no pecar muchos le tienen temor a los hombres y no a dios hay gente que dice cuidado cuidado ahí el pastor deja de fumar cómo está pastor cómo está tuviste más temor al pastor pero dios te estaba mirando desde hace 12 horas eres un muchacho que mira pornografía en su teléfono celular cuando viene tu mamá toca la puerta abre la puerta y tú escondes tu teléfono celular pero dios te estaba mirando mirando pornografía desde hace tres horas esa persona le tiene más temor a dios no le tiene más temor a los hombres y toda persona que le teme a los hombres no le teme a dios pero cuando tú le temes a dios tú lo respetas tú lo respetas tú no esperas a que venga tu papá o el pastor para enmendarte tú sabes que te está mirando todos los días por 24 horas cuando tú vas al centro comercial es como si miraras la cámara que hay en todos los centros comerciales la gente anda mirando que la cámara no lo vea para robarse no dios tiene una cámara que nos está mirando que quiere decir temor de dios que tú respetas a dios aunque no lo veas eso es temor de dios y es el temor de dios lo que nos lo que nos impide pecar porque sabes que dios te está mirando y te está grabando él te está grabando con una cámara de vídeo y la gente que no se arrepienta cuando llegue al cielo dios mismo le va a sacar la cámara de vídeo porque cuando lleguemos al cielo él nos dará una convicción de que los juicios son justos así que cuando tú digas no señor yo no lo hice yo no lo hice tú estás mal señor y el señor pondrá la cámara de vídeo ay no puedo ocultarlo así lo hice claro dios te convencerá de pecado entonces aquí vemos a jose que dios estaba con jose porque seguramente él lo amaba y dice dice aquí y su amo no solamente escúcheme no solamente jose sabía que estaba con dios también lo sabía su amo su patrón dice versículo 39 3 y su y vio y vio su amo perdón versículo 39 2 39 2 más jehová estaba con jose y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio acuérdense que él era un simple esclavo versículo 39 3 y vio su amo que jehová estaba con él sabe tu patrón que amas a dios sabe tu jefe que amas a dios hay muchos amados cristianos que nunca le dicen al patrón que deben de salir temprano los jueves o los viernes para el culto le tienen temor al patrón y tienen vergüenza de su fe cuando un borracho va a la cantina va con sus amigos alardeando de que va a la cantina cuando los cristianos vienen a la iglesia les da vergüenza que sepan que vienen a la iglesia pero mire el amo el amo el patrón de jose lo vio este muchacho donde pone las manos todo le sale bien este muchacho donde emprende un trabajo en mi casa todo le sale bien y el propio amo empezó a discernir este muchacho está con jesús este muchacho está con dios sabe tu patrón o te avergüenzas de tu fe ahora entiende por qué los verdaderos cristianos prosperan y los que se esconden de su fe simplemente no tienen ni siquiera que decir señor por qué no me bendices la biblia dice que cualquiera que se avergüence de mí yo me avergonzaré de él delante de mi padre dios honra a los que le honran dios honra a los que lo respetan así que el mismo amo se dio cuenta de que jose amaba a dios porque todo lo que emprendía jose le salía bien y al patrón le convenía que todo saliera bien saben tus patrones que el negocio está prosperando porque tú eres cristiano saben tus patrones que la bendición desde que estás trabajando en ese negocio ha subido el ingreso económico porque estás tú ahí eso eso lo tienen que percibir tus jefes tus patrones aquí dice también que entonces su amo se dio cuenta versículo 39 3 y vio su amo que jehová estaba con él y que todo lo que él hacía jehová lo hacía prosperar en su mano versículo 4 hacía yo jose gracia la gracia es el favor que nos ayuda a vernos bien y la gracia solo es para los humildes dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes quiere decir que jose era un muchacho humilde no respondón no rebelde buen trabajador sumiso esa es la clave muchos cristianos son rebeldes desobedientes en su trabajo cómo crees que el patrón va a saber que estás con dios aquí dice que hacía yo jose gracia en sus ojos los ojos del patrón y le servía y él le hizo mayordomo pasó de tener un puesto de esclavo mayordomo para todos aquellos amados hijos de dios que dicen llevo 20 años trabajando en la misma empresa y no me promueven será por algo pero es que el patrón es injusto salte de ahí seguramente ya aprendiste lo necesario vete a otro lugar y te van a te van precisamente a dar lo que te mereces pero si después de que llegas a ese lugar sigues haciendo lo mismo que hacías en el otro trabajo seguramente es que nunca te promovieron porque no trabajabas porque no estaba la gracia de dios sobre ti te entregaron trabajos y no los hiciste bien y de seguro tampoco supieron que eras cristiano y que bueno que no lo supieron se hubiera avergonzado el señor escúcheme escúcheme mire lo que dice y así halló José gracia a sus ojos y le servía y le hizo mayordomo pasó de ser esclavo que no recibía salario a tener un puesto con salario ahora sí le iban a pagar ahora sí él iba a ser dueño de ciertas posesiones dice aquí versículo 39 39 4 y le entregó en su poder todo lo que tenía versículo 39 5 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo cuando los hijos de Dios llegan a un lugar a un negocio a una empresa esa empresa empieza a prosperar ese negocio empieza a prosperar la gente quizá no lo sabe porque no has abierto tu boca pero cuando les digas mira es que yo soy cristiano y antes de abrir el negocio yo oro y antes de abrir la cortina yo me pongo a hacer guerra espiritual por el negocio y por la gente malvada brujos hechiceros que vienen a maldecir el negocio patrón quiero que sepas que las ventas subieron perdóname no quiero presumir pero es que Dios está conmigo y por eso estoy aquí haciendo que esto prospere no sea usted soberbio pero seguramente el patrón se va a dar cuenta y le va a preguntar que has hecho ahí está para predicarle ahí está para decirle he hecho esto y esto porque soy hijo de Dios y dice también que entonces el patrón empezó a darse cuenta de las bendiciones versículo 39 5 y aconteció que desde cuando le dio el encargo de toda su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo al egipcio versículo 39 6 y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José escúcheme era José de cara amargada así dice como era su cara llena de alegría y de gozo pero bien podría estar con una cara amargada ¿sabe por qué? porque lo habían vendido como esclavos sus propios hermanos porque llevaba ya como tres años sin ver a su familia y porque él sabía que viviría el resto de su vida en Egipto puesto que no sabía que sus hermanos le habían dicho a su papá su papá ya no lo buscaría porque lo daban por muerto así que él tenía toda la razón para amargarse y este es el punto final muchos cubren los cuatro pilares de la prosperidad pero se les olvida que la amargura es pecado hay muchos amados que dicen que ya no fuman ya no beben ya no fornican ya no adulteran ya no roban esos son pecados escandalosos pero hay pecados que son ocultos como es el odio el rencor el resentimiento la amargura es decir la falta de perdón también son pecados y por eso es que vemos a muchos cristianos que dicen pastor yo diezmo yo soy generoso yo soy buen trabajador pastor yo soy una persona que le pongo ganas no soy despilfarrador yo vivo en santidad pero odias a tu suegra ya no fumas ya no bebes ya no eres ladrón pero tienes un coraje aquí adentro tienes un rencor contra otra persona ¿sabe por qué me enfoco en este último punto? porque esa es una de las cosas que menos son apercibidas por los cristianos creen que porque ya no fuman ya no beben ya no roban esos pecados escandalosos dicen ya soy santo pero puedes tener un coraje y un odio en tu corazón y toda persona que tenga amargura en su corazón contra otra no va a prosperar entiéndalo si tú tienes un coraje contra tu patrón si tienes un coraje contra tu ex el ex que se fue y te dejó con tres hijos tú puedes ser la cristiana que levanta las manos y hasta canta y alaba muy bien al señor pero odias a tu ex y tú te preguntas ¿por qué si soy buena trabajadora bien generosa ¿por qué pastor si soy buena mayordoma o mayordomo ¿por qué me va mal? ¿por qué no abundan mis finanzas? porque tienes un coraje porque tienes un odio porque tienes un rencor conclusión escúcheme bien ¿cómo sabemos que José amaba a Dios? porque la Biblia dice que siendo una persona con mucho dolor él pudo perdonar por eso la cara le sonreía ¿has visto a las personas amargadas? no les calienta el sol las personas amargadas cuando hace frío les molesta que haya frío cuando hace calor les molesta que haga calor cuando pasa la mosca se enojan cuando no pasa también se enojan las personas amargadas no les calienta nada ¿pero qué es amargura? es que tengas un coraje guardado un rencor un resentimiento contra otra persona pero aquí vemos a un José libre él tenía razón para odiar a sus hermanos oígame usted lo ve como algo fácil lo que le pasó a José pero imagínese que usted ahorita lo vendan y su hermano mayor lo vende lo vende a Estados Unidos ah que bueno no a Estados Unidos no lo vende al Congo en África lo amarran de las manos lo vendan de los ojos y su hermano que es un sicario Dios reprenda al diablo que su hermano sea un narcotraficante y que necesite dinero y que lo vea usted como negocio y lo amarra de los ojos lo amarra de las manos y lo mete en el al mar en el barco hacia Congo lo vende como esclavo al Congo por cinco mil dólares y usted llega al Congo y no sabe hablar el idioma cómo se sentiría usted si no tiene ni siquiera lo venden como esclavo y lo van a usar como esclavo va a trabajar 24 horas por 24 horas sin descanso no va a tener nada más que solo le van a dar de comer qué pensaría usted odiaría usted a su hermano el sicario claro que sí lo odiaría hasta la muerte pues esto no pasó con José José sonreía la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro eso quiere decir que el corazón de José estaba en paz eso quiere decir que el corazón de José había perdonado a sus hermanos pero escúcheme bien no fue la única injusticia aquí comenzaron sus injusticias porque resulta que la esposa del amo la mujer de Potifar lo miró porque era guapo no estaba amargado el muchacho estaba feliz yo creo que cada vez que José Barría cantaba un canto feliz y contento arreglaba las plantas echaba el agua sembraba cosechaba feliz y la mujer de Potifar lo miró y dijo muchacho guapo alegre este me lo voy a tomar y usted sabe la historia la mujer de Potifar quiso tener sexo con José y la Biblia dice que por amor y temor a Dios José dejó su vestimenta él mismo dijo mujer todo lo que está aquí me fue entregado menos a ti como yo pecaría contra Dios él no dijo contra mi patrón primero dijo contra Dios como crees que te voy a tomar como mujer eres de mi amo además como voy a pecar contra Dios esto nos habla de un hombre temeroso de Dios esto nos habla de un hombre recto pero sobre todo había vencido la amargura ninguna persona amargada va a prosperar ninguna persona con odio con rencor con resentimiento va a prosperar póngame rápidamente primera de Juan 2 rápidamente muchos nunca han leído este versículo tan claro como el agua escúcheme José sonreía a pesar de las injusticias de la vida lo vendieron como esclavo después lo metieron a la cárcel injustamente y aún así en la cárcel en que cree que se convirtió en jefe de los de los presos porque donde él estaba todo le iba bien primera de Juan 2 vaya rápidamente perdóneme pastor si me estoy extendiendo perdóneme ya voy a terminar primera de Juan 2 primera de Juan vea por favor lo que dice aquí primera de Juan rápidamente para que se vaya rápido mire lo que dice aquí primera de Juan 2 9 el que dice que está en la luz o el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano donde está no está en la luz estás en las tinieblas cada vez que tú odias a un hermano a un a un vecino a un compañero de trabajo a un familiar tú no estás en la luz tú estás en las tinieblas dice el que dice que aborrece el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas versículo 10 el que ama a su hermano permanece donde en la luz el que dice que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay por eso es que el que ama a Dios no se tropieza con nada pero el que está odiando a otra persona es como si le apagaran la luz que te apaguen la luz tú bajarías nos tropezaríamos yo caminaría y me llevaría este aparato porque la luz está apagada pues así son los que odian así son los que están amargados así son son personas que caminan por la vida se tropiezan le echan la culpa a todo mundo le echan la culpa al gobierno le echan la culpa al presidente puede ser puede ser pero le echan la culpa al patrón que no los quiere o porque dicen que son cristianos le echan la culpa a todo mundo no tú te tropiezas porque puede ser que estés en las tinieblas y porque estás en las tinieblas porque aborreces a tus hermanos a tu suegra a tu yerno tú no puedes ver a tu yerno ni en pintura porque dices mi hija se casó con ese malnacido oye bájale ponte a orar por el malnacido para que nazca de nuevo muchas personas dicen muchas personas dicen es que no es posible mira esa suegra casi destruye mi matrimonio pues ponte a orar por tu suegra primero perdónala por eso le dije que Juan dijo amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tú tu alma tu corazón toda persona que vive en la amargura no va a prosperar porque porque aunque no es un ladrón aunque no fornica aunque no es un adúltero usted guarda un coraje un odio un rencor un resentimiento contra el padre que lo abandonó y se fue a Estados Unidos o a España allá en México yo siempre digo Estados Unidos porque casi todos los hombres que abandonan su familia se van a Estados Unidos pero aquí seguramente España así que dice aquí primera de Juan 2.10 el que ama a su hermano permanece en la luz quieres permanecer en la luz de Dios ama a las personas perdónalas no importa lo que te hayan hecho el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo no te puedes tropezar ni porque suba el dólar o porque baje o porque suba la gasolina nada de eso hace tropezar a los hijos de Dios una persona que está amargada está en tinieblas y dice versículo 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe ¿a dónde? va porque las tinieblas le han cegado los ojos póngase de pie por favor una vez se acercó una hermana en la iglesia y me dijo pastor yo no sé qué está pasando con mis finanzas pastor yo estoy viviendo en santidad pastor yo diezmo yo ofrendo pastor yo trabajo desde la mañana hasta la noche y vengo a adorar al señor los domingos y los días de culto pastor yo me considero una persona que está administrando bien los recursos de Dios pastor qué está pasando con mis finanzas y como la vi muy exasperada lo primero que le pregunté es su esposo ¿por qué no ha ganado a su esposo? llevaba diez años en la iglesia ¿por qué no ha salvado a su esposo? ¿o por qué usted no ha ayudado a su esposo a venir a Cristo? y lo primero que me dijo es ¿qué? ese tal por cual mire la verdad yo no voy a decirle por qué pero no me hable de ese hombre lo odio suficiente suficiente la mujer había pasado por mucho dolor por mucha pena ella odiaba a ese hombre aunque parecía ser una buena cristiana externamente ella tenía un coraje en su corazón con razón estaba mal en sus finanzas y la prosperidad no venía a ella regresemos a Génesis por favor así parados mis amados José José tenía todo el derecho de sentirse ofendido José debía de haber sido la persona más amargada de Egipto José debería de haber odiado a sus hermanos hasta la muerte pero él mantenía un buen corazón y le voy a decir lo que dice Génesis 41 por favor usted sabe que él salió de la cárcel para ir delante de Faraón a interpretar un sueño aún en la cárcel fue jefe imagínese en medio de la desgracia estar prosperando cómo es posible que en la cárcel también prosperó eso nos habla de que este hombre amaba a Dios y había cuidado su corazón para no amargarse por eso dice aquí Génesis 41 por favor versículo 47 mire siga la lectura por favor Génesis 41 47 en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones Dios le reveló a José cómo cuidar la abundancia él era un buen mayordomo fue preparado en la casa de un hombre para después gobernar todo un país así es esto Dios nunca te va a llevar a ser gobernador de tu país y primeramente no gobiernas tu casa Génesis 41 48 y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores versículo 41 49 recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número pero ahora agárrese los siguientes versículos en su corazón versículo 41 50 y nacieron a José o sea se casó se casó con una mujer egipcia seguramente la amó cuando amas a alguien vienen los hijos toda persona que no se ama no quiere hijos no quiere compromisos a largo plazo pero a mí me parece sorprendente la actitud de José porque estaba libre de la amargura aquí dice y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año el primer año de qué del hambre si a ti te dicen que Colombia entra en recesión el próximo el próximo año 2024 y que va a perder su moneda su valor tendrías hijos te embarazarías mujer qué crees que pensaría tu esposo si le dicen que el próximo año a Colombia le va a ir muy mal seguramente tú dirías no no vamos a tener hijos hay que prepararnos para lo que viene pues déjame decirte que la que la confianza de José era tan grande para Dios él amaba tanto a Dios y sabía que lo que había interpretado era correcto se terminarían los siete años de abundancia para dar lugar a los siete años de escasez y aún así tuvo hijos se lo digo a todos los hermanos cristianos que están preocupados por la crisis cuando vamos a encargar hijos no viejo no en México se dicen los matrimonios así no viejo porque hay crisis no hay que tener hijos no pero amas a Dios no estás con Dios o no estás con Dios tu confianza es el Señor no el país ni las condiciones del país así que José confiaba tanto en Dios que dijo no importa el próximo año viene la crisis vamos a dar a los hijos porque la crisis no tiene nada que ver conmigo es mi relación con Dios lo que lo que me ha traído hasta este día pero note como le llamó a sus hijos mire que los nombres tienen un significado por eso es importante que escojamos buenos nombres a nuestros hijos mire lo que dice aquí Génesis 41 50 y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a Cenad hija de Potifera sacerdote de On versículo 41 51 y llamó José el nombre del primogénito mire como le llamó Manasés sabe que significa el nombre Manasés porque le puso José a su primer hijo Manasés mire como se lo puso y porque se lo puso porque dijo mire lo que dijo Dios 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 me hizo olvidar todo mi trabajo es decir toda mi aflicción acuérdese lo que Jesús dijo venir a mí los que están trabajados y cargados como se interpreta ese versículo los que están afligidos dice porque Dios me hizo olvidar toda mi aflicción y toda la casa de mi padre como le llamó a su primer hijo Manasés yo creo que cada vez que decía José Manasés hijo Manasés ven ven hijo ven ven a jugar con tu otro hermano él cada vez que decía Manasés le decía a su mujer ¿sabes por qué le puse Manasés? porque en ese niño está mi restauración en ese niño está mi perdón en ese niño se fue mi amargura y sabes quien lo hizo Dios no el psicólogo no el psiquiatra aquí dice Dios me hizo olvidar todas las aflicciones de mi pasado no es el psicólogo iglesia no es el psiquiatra es Dios el que nos ayuda a perdonar es Dios es Dios y y José José por eso le puso a su hijo Manasés porque dijo ese niño lleva el nombre que significa Dios Dios me ha hecho olvidar todo mi dolor toda mi tristeza todo mi odio todo mi rencor todo mi resentimiento que yo tenía en lo que viví con mis padres en la casa de mis padres mis hermanos me odiaban y me vendieron y yo sufrí pero ya los perdoné y por eso estoy aquí libre he sonreído a la vida y sabe como le llamó a su segundo hijo ahora sí ahora sí note como le llamó versículo 52 y llamó el nombre del segundo Efraín ¿sabe qué significa Efraín? porque dijo Dios él siempre pensó que Dios era el que lo había sacado de todos sus problemas por eso ese hombre fue muy próspero así que su segundo hijo se llamó Efraín porque dijo Dios me ha hecho fructificar en la tierra donde he sufrido en la tierra donde estoy afligido por muchos años pasé dolores dificultades maltratos injusticias pero Dios me ha hecho fructificar y ahora soy segundo de Faraón comencé siendo un vil esclavo injustamente vendido por mis hermanos pero Dios me ha ayudado a perdonarlos y Dios me ha hecho fructificar primero perdonas y después das frutos voy a invitar en esta noche voy a invitar en esta noche no solamente por los cuatro pilares de la prosperidad porque esta enseñanza no solamente es por los cuatro pilares sino más bien quieres dejar de andar en tinieblas porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va y se va a tropezar por eso hay mucha gente que padece no solamente en su economía en su salud en sus relaciones la verdadera prosperidad comienza en el alma quieres prosperar de acuerdo a como Dios quiere prosperarte primero es tu alma y para eso tienes que estar en paz con Dios y en paz con todos los seres humanos toda persona que te haya hecho mal que te haya ofendido dañado la empresa el trabajo tu patrón tus maestros de la escuela los que vienen de otras iglesias y tuvieron otros pastores si tú estás amargado y odias a una persona tú estás en tinieblas y no hay prosperidad éxodo 20 12 dice perdón éxodo 25 dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien si tú odias a tus padres por eso no te va bien aunque trabajes mucho aunque digas que vives en santidad no vives en santidad porque odias a tus padres ya no pecas escandalosamente pero odias a tus padres eres buen trabajador bien diligente eres buen mayordomo y eres bien generoso pero tienes pecados escondidos yo quiero invitarte a este lugar yo no sé aquí quienes tienen coraje contra la suegra el yerno tus compañeros de la escuela tu maestro tu patrón tu hermano mayor tu papá que se fue el esposo que te abandonó ven aquí está Jesús quiere ayudarte a sonreír como José José déjame decirte tenía buena sonrisa porque no estaba amargado quieres venir a perdonar a tu padre que te dejó a tu madre que te abandonó sabe comencé diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará quieres mantener tu pecado oculto adelante pero no le pidas a Dios que te bendiga materialmente primero tienes que perdonar primero tienes que poner ponerte a cuentas con Dios voy a orar por estas preciosas mujeres que son sinceras padre en el nombre de Jesús yo te pido por todos los que están pasando a este lugar padre quizá les ha ido mal en algún área de su vida o en sus finanzas pero ellos han pasado a este lugar a perdonar porque llegó el tiempo de perdonar llegó el tiempo de perdonar Dios no te quiere amargado no sirves amargado no sirves en el ministerio no sirves en la obra de Dios no sirves en el trabajo ni en el negocio la amargura te hace tropezar ven ven habla con Dios y dile Señor hoy decido perdonar vamos abra la boca el perdón no es un sentimiento el perdón es una decisión solo tienes que abrir tu boca solo tienes que abrir tu boca padre bendito rompo el poder de la confusión en este lugar se pudre el poder de la confusión rompo en esta hora todo bloqueo mental toda atadura mental se pudre en el nombre de Jesús toda ligadura de la mente se rompe espíritu de confusión pudre tu poder lárgate de este lugar ahora suelta la mente se ordenan los pensamientos en el nombre de Jesús se ordena la mente tú tienes la mente de Cristo Jesús se ordena la mente en este lugar ahora hoy decido perdonar hoy me humillo antes se marchitan las obras del diablo rompo tu poder confusión fuera en el nombre de Jesús fuera espíritu de confusión rompo tu poder vete ahora ahora suelta las mentes del pueblo de Dios suelta los corazones del pueblo de Dios ahora espíritu de odio de rencor de resentimiento de amargura se va venganza en el nombre de Jesús fuera hoy decido perdonar hoy decido perdonar Señor Jesús doy gracias por tu Espíritu Santo doy gracias por tu Espíritu Santo ven Señor ven sobre Dios vamos hija solo abre la boca y di yo decido perdonar a ese hombre yo decido perdonar a esa persona solo dilo no es un sentimiento es una decisión es tu alma vamos dilo Señor yo decido perdonar yo decido perdonar vamos hija dilo dilo vamos vamos hijo dilo yo decido perdonar a esa persona que me hizo daño yo decido perdonar a esas personas que me abandonaron que me traicionaron yo decido perdonar hoy decido perdonar hoy decido perdonar a pesar del dolor a pesar del abandono y del rechazo yo decido perdonar vamos hija perdona perdona solo decide hacerlo solo decide hacerlo Padre en el nombre de Jesús están perdonando están perdonando vamos hijo perdona eso eso abre la boca yo decido yo decido yo decido perdonar en el nombre de Jesús yo perdono a mi papá a mi mamá a pesar de yo perdono a esa persona que me robó a pesar de esto de esto y de esto yo decido perdonarla en el nombre en el nombre de Jesús quiero ser precioso Dios más como tú revelame acuérdese el que cubre sus pecados no prospera no es el que los confiesa y se aparta alcanza mi ser más como tú perdonar con tu perdón quiero ser más como tú Señor decido perdonar a todas estas personas que me han fallado que me traicionaron que me robaron corazón quiero ser más como tú vamos a ir para la boca